Música Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quien más provoca carcadas Tu y yo payasos, fantaseando por su amor Y ella y le vuelven a tirar Ah si, pero ni en este cuento Aún estamos expuestos, aún no podemos sobrar Y sé, a mi no me cabe duda Que no hace bien tuya, pero de él no soñan Amores, descansan las chanzas De nada se ríen, así sin piedad Pero son rumores, despiertas El sarcasmo en la vecindad Páilete, que ya eres feliz Siento entretene, de ti y de mí Que ya no es la gente Y baila, cantando, disfarza, entorno Y el rostro alegre, mientras llora el corazón Somos dos payasos Y su circo de amor Así, pero ni en este cuento Ahora estamos expuestos A un amor emocional Y sé, a mi no me cabe duda Que no hace bien tuya, pero de él no soñan Amores, descansan las chanzas De nada se ríen, así sin piedad Pero son rumores, despiertas El sarcasmo en la vecindad Y baila, cantando, disfarza, entorno Y el rostro alegre, mientras llora el corazón Somos dos payasos Y su circo de amor Y el rostro alegre, mientras llora el corazón 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 Somos dos payasos Y su circo de amor ¡Gracias! ¡Gracias!